¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve con Sobolev, busca perfil, metió este pelotazo ¡Claro que sí! ¡Sorprendido Schmeichel! ¡Gol! ¡Gol del Spartak! Apareció Sobolev, el gol de Alexander, el remate que no esperaba nadie, la pelota que se desvía queda descolocado, Schmeichel y al once, Spartak uno, les tercero. Me parece parte de mí, sorprendido por la forma, una pelota que parecía totalmente controlable, que no había mucho ángulo, que el arquero Schmeichel la tenía ya totalmente ubicada, tiene que ser un desvío claro y fundamental para que se le cuele pegado al palo, déjeme ver la reflexión, porque no entendía qué pasó. Pero, pero, mire, el arquero está muy bien ubicado, está pendiente. Sí, ahí está el desvío. Es que es rarísimo la forma, va haciendo el movimiento hacia la izquierda, cuando la pelota entra pegado al palo por la derecha. Ya vi. Es a Martey, ¿no? Sí, yo también, digo, estamos hablando de que seguramente es uno de los mejores arqueros del mundo, y de repente te entra un gol así, pero tenía que ser una pelota desviada, ojo con Madison. ¡Madison! El riflazo, provoca la respuesta de Maximenko, que la manda al córner, responde rápido el conjunto inglés. Anda bien este Madison, ¿no? Asistiendo, tirando grandes pases, y también haciendo lo suyo con disparos de larga distancia como este. Pero, qué buen lance aquí de Maximenko, como uno aprovecha una mano. Luke Thomas, Soyuncu, se complicó, perdió contra Moses, y ojo con esta, va Moses, metió el centro, ¡claro que sí! ¡Larsson! ¡Gol! ¡Gol del Spartak! ¡Jordan Larson! 2 a 0 al 44, error defensivo tremendo de Soyuncu, lo paga caro el Leicester. Lo dices bien, lo paga carísimo, es la segunda llegada, ya lo había explicado Pablo, segunda llegada en este minuto 44, y una facilidad que le otorgan, primero el error, los tomó mal parados, después la forma y la libertad, con la que levanta la cabeza y la pone solo al centro donde estaba Larson, para tocar solamente ahí a la derecha del arquero, imposible por la distancia. Primero lo hace para exhibir y hacer quedar mal a Dani Nora, que dijo que salía con elegancia, que salía con clase, y etc. Hay un doble error, el momento de intentar salir de Soyuncu, y después la debilidad, la fragilidad, con la que va a intentar recuperar la pelota, si ya la perdiste en una zona muy complicada, entonces ve al choque, mete fuerte la pierna, pero es muy débil para salir y muy débil para marcar. Se botó la pelota Madison, Daka quiere el descuento, Daka, claro que sí, gol del Leicester, Patson Daka, 2 a 1, acercando al Leicester, antes de que nos vayamos al descanso, vuelve a estar por la mínima el partido. Valiosísimo por el tiempo este gol. Qué importancia, regresa la vida, 2 a 0, era contundente, se iba a manejar de forma diferente, qué pelota le filtra ahí con mucha inteligencia, no se aguanta Daka hasta el final, y de la carrera saca un derechazo con la parte interna para asegurar trayectoria, y regresar a la vida al equipo Leicester, 2 a 1, y hay mucho más. Y eso que habían pedido una mano aquí, cuando lo de Ianacho, se quejaban de que había una mano, el árbitro insisto. Allá va la pelota filtrada, Ianacho para el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya! ¡Del Leicester! 2 a 2, en una maravilla de pase filtrado, así, ¿eh? Ojo al servicio, es quirúrgico, es largo, muy bien, Ianacho, y después Daka, y estamos empatados. Qué fácil es el fútbol, qué fácil y sencillo, simple, cómo enredan todos los técnicos, los jugadores, tócasela, metela solo con el arquero afuera, qué fácil, 2 a 2, hizo en el 45, el 2 a 1, y en el 47, 2 a 2, empató esto, se le viene la noche al Spartak. Quiero, cuadrado, macizo, como se dice habitualmente, este es más ligerito, pero son etapas diferentes, viene el 3 a 2... ¡Gol! ¡Gol! ¡Daka! ¡Triplete por ahora de este Pat Zondaka, y el Leicester que perdía 0 a 2, ya lo está ganando, 3 a 2! Y nuevamente voy al término, a ver si lo comparte Dani conmigo, qué fácil, cómo le filtra la pelota, está adelantado, a ver si el árbitro no... No, el que está adelantado es Ianacho. Pero no, no, no vayan a contar porque la pelota, bueno, no sé, no va a decir que distraiga, pero qué bien lo hace, acá la toca por abajo de las piernas, trata de tapar aquí, Maximenko no lo consigue, lo está revisando, yo creí que era fuera de juego por la posición que pudo haber distraído al arquero. ¿Viste algo Dani? No creo que lo distraiga la posición de su compañero, Daka parte habilitado. A un balón tan, tan fuerte había sido... ¡Buena! ¡Madison ahora sí! ¡Cuatro Daka! ¡Cuatro Daka! ¡Cuatro Daka! ¡Gol! ¡Ahora el Spartak de Moscú 2! ¡Patson Daka 4! ¡Va a parecer repetitivo, pero nuevamente qué fácil, de un toque, no se despeina, es el recorte hacia afuera y con la zurda mete la pelota pegada al primer palo, 4-0, este hombre anda bendito, metió 4 y tuvo por ahí 5 en todo el partido, mire qué pelota le filtran, la corre muy bien, no hay fuera de juego, de una se la acomoda y después con la zurda pegada al palo por abajo, 4-2, ¿de dónde lo sacaron este Daka, hombre? En la temporada 20-21 había marcado cuatro goles en una victoria por la Copa de Austria frente al Bergens, un partido que terminó 10-0. Creo que este póker tiene un mérito mayor por el rival que enfrenta, por el nivel de la competición, por el equipo incluso al que ha llegado, e insisto, porque sigue siendo su gran mensaje de cara a un proyecto por el que apostó. Chiquilla. Ignatov. Ojo, a la opción de un disparo desde la media luna. Amaga una vez, amaga dos, buena apertura, Moses, golazo. Gol, 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 gol. Este partido sigue abierto, tenemos juego, el encuentro sigue vivo, el gol justamente de Sobolevi, estamos 4-3. ¿Qué otra vez? ¿Qué jugada tan rápida con mucha intención? Una triangulación que aprovecha muy bien la pasada por fuera y como va la meta al centro y de una se barre para tocar Sobolevi y darle vida a tres, bueno, ahora ya no sé, tres tantos, 4-3. ¿Y qué va a pasar? La gran jugada de Proms. Sí, y al mismo tiempo se combina con cierta displicencia de Bestergaard. Seis minutos ya tenemos de la larga, querías mucho partido, profe, y en eso andamos. Sí, sí, mira, ahí está. ¡Dakabo! Justamente ahora dice el árbitro que la pelota no rueda más.